La palabra primavera tiene su origen en el verano, sí, aunque parezca extraño, ya que significa algo así como la estación previa al verano. A nivel astronómico, la primavera se inicia entre el 22 y 23 de septiembre, y en el hemisferio sur entre el 20 y el 21 de marzo, en el norte del planeta. En esta época las plantas renacen, la flora recupera su esplendor, y podemos apreciar paisajes llenos de color, ya que, durante el otoño y el invierno, las condiciones climáticas hacen que las plantas se sequen y pierdan su follaje. Los días empiezan a ser más largos y la temperatura empieza a ser más agradable, bueno, aunque para las personas que les gusta más el ambiente frío, sufren un poco, ya que a veces dan dolores de cabeza fuertes conocidos como migraña, pero, eso no quita que los días soleados son perfectos para salir a pasear, ir por un helado, o caminar por el parque. En México, se visitan lugares como Teotihuacán, que es en donde se reúne una mayor cantidad de personas para recibirla, ya que, se tiene la creencia de que si uno va el 21 de marzo vestido de blanco, se carga de energía positiva. Otro aspecto importante es que, en primavera, nos aumenta la obsesión por la operación bikini, ya que el verano está muy cerca y nos urge cuidar nuestro cuerpo para las vacaciones. Solo que no hay que exagerar, hay que estar siempre bien hidratados, tener una dieta saludable, y si, aunque nos cueste trabajo, hacer ejercicio, pero ojo, no lo hagas por las apariencias, sino por salud, por ti. Si te gustó el video dale like, compártelo con tus amigos, y si eres nuevo, no olvides suscribirte.